¿No le gusta Cristiano? Para nada, yo tengo mi selección de música, mi música del vestuario, música de machoches, música de futbolistas. Genial, así ya no escucha a María Carey. Estás un personaje y dejas de ser normal. Miles de likes, miles de vistas, viendo tu nombre en las mejores listas. Miles de fans, se hacen millones, se vuelven realidad muchas de tus ilusiones. Botón de plata, botón de oro y la placa de diamante que es el mayor tesoro. Pocos lo han logrado y de uno es que te voy a hablar yo. Este es el rap de Fernanfloo. El rap de Fernanfloo, el rap de Fernanfloo, el rap de Fernanfloo, el rap de Fernanfloo, si no te gusta un rap de chorizo. El rap de Fernanfloo, el rap de Fernanfloo, el rap de Fernanfloo, fló, 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 el rap de Fernanfloo, el rap de Fernanfloo, si no te gusta un rap de al carajo. Si quieres ver un gameplay matado de la risa, pues mira a Fernanfloo y hazlo deprisa. Gracias Cristiano. Gracias a usted. Nos lo hemos pasado genial. Sienta bien oír música de machoches.